Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Asaltos y robos han sufrido los vecinos y vecinas de las colonias Las Brisas de Chiapa de Corzo. Aseguran que esto se debe a la falta de seguridad y patrullajes por parte de las autoridades municipales. Este jueves podría darse el ingreso de la tormenta tropical Lisa, cuyas lluvias podrían alcanzar los 150 milímetros. El director técnico del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, Luis Antonio Cabrera, sostuvo que además de Lisa, se espera el ingreso del frente frío número 7 que podría interactuar con esta tormenta y podría generar deslizamientos de ladera y desbordamiento de ríos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Chiapas durante el 2021 fallecieron 8.949 chiapanecos por enfermedades del corazón, siendo las que más arrebatan la vida a los habitantes de la entidad, y un total de 39.619 fallecimientos que se presentaron. Un grupo de 20 migrantes se amotinaron al interior de la estación migratoria Silo 21 en Tapachula. Los migrantes se amotinaron debido al trato que otorgan las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que consideran que se han violado sus derechos humanos y la atención es lenta y poco empática. La Dirección de Atención y Servicios Empresariales de la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas reportó que las ventas en línea sufrieron un incremento del 16.5% de las ventas totales en nuestro país y para este año se espera una participación mayor de empresas en el comercio digital, eso en el marco del Buen Fin y las fiestas decembrinas.